Bajo las cámaras de mi compa Paco, mi compa Manny en el audio dice más o menos así mi compa Composiciones de un servidor dice más o menos así, tres teléfonos Tiene tres teléfonos pa' contestar Y sus caseres se miran seguido, él anda al tiro siempre pa' chambear Este muchacho no se ha detenido, como a él le encanta gastar de más El palco abajo va a andar bien activo Le han gustado los autos de lujo, a sus seres de andar elegante En San Diego anda tirando humo, pa' relax y pa' que el tiempo pase Una meta ha tenido en la vida, ayudar para algún día ser alguien En la línea ya lo ha demostrado, los sueños de algunas personas Que quisieron ver el otro lado Y pa' eso se apuntó mi compa, no se arrienda ni pa' agarrar viada Ya lo saben que con él no hay bronca Y échale llegazo por la línea mi compa Va de negro por donde lo miren, ese es el corte que lo ha distinguido Firme el paso por donde camine, en los negocios anda bien prendido Se va cuidando en la vida que lleva, en restaurantes también los casinos Bien vía y bien la vida que le encanta, desde chiquito miraba las cosas Es el ambiente al lado de su raza, siempre anda alegre, sin levantar olas Más vale andar debajo del agua, es muy tranquilo, no lo saquen de onda En la línea ya lo ha demostrado, cumplió sueños de algunas personas Que quisieron ver el otro lado Y pa' eso se apuntó mi compa, no se arrienda ni pa' agarrar viada Ya lo saben que con él no hay bronca